Música Bueno pues la noticia de última hora acaba de llegar hace media hora a los medios de comunicación es que el organizador del rally Isla de los Volcanes ha tomado la decisión de suspender todas las pruebas automovilísticas que se van a realizar o se iban a realizar en la isla de Lanzarote en la temporada presente en la temporada 2022 Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet Don Pedro Martín esta es una de las primeras consecuencias que tuvo que ha tenido esa inesperada suspensión del rally Isla de los Volcanes por esos informes negativos de medio ambiente Buenas tardes Buenas tardes, antes que nada pues sí, la verdad es que hombre, es de prever que una de las primeras reacciones ante lo importante que es el desembolso y sobre todo también el tiempo y toda la infraestructura que lleva a organizar la logística de una prueba de este tipo es no arriesgarse en este caso no solo se suspenden todas las pruebas por parte de estos organizadores de todas las pruebas que tienen que ver con la isla de Lanzarote sino creo que lo estuve leyendo en Lancelot Digital también las pruebas que están relacionadas con ellos en Gran Canaria supongo yo por la repercusión económica que puede tener esta situación y es que efectivamente vamos a intentar luego conectar con algún representante de la organización de ese comité que ha tomado esa drástica decisión y que va a perjudicar sin duda no solo al mundo del automovilismo en Lanzarote en sí mismo sino también a todos los aficionados que seguían esas pruebas y por qué no decirlo a la economía también de Lanzarote Don Andrés Martín Buenas tardes Buenas tardes Jorge ¿Te ha sorprendido esta decisión? Bueno yo ya decía que no me extrañaría que se tomaran decisiones sobre todo más indemnizatorias pero esto es una medida también de presión y me imagino que también un poco le han hecho una y de cadena claro que sí yo creo que esto servirá para indicarle al cabildo que también todas las decisiones tienen consecuencias y que el prohibir tan fácilmente tiene unas repercusiones yo creo que lo que desde los medios de comunicación estábamos diciendo que podía pasar está pasando y es lo que pasa a veces que lo que se dice que no se buscan términos medios o buscar soluciones sino se busca una posición como a mí me da igual pues esto es lo que está pasando además de que la marca Lanzarote como destino no sé de pruebas automovilísticas que mucha gente vino a esta prueba y se ha ido sin celebrarla yo entiendo la verdad que yo entiendo todo es que es lógico lo que está pasando y son las cosas de Lanzarote hoy hablaba con gente del teatro y también me comentan cosas que no se están haciendo ayer hablaba con gente del sector agrario o ganadero también me comentan las cosas que es este tipo de actitud que a Lanzarote nos hace especial y especialmente negativos en este sentido bueno lo cierto es que esta suspensión pues va a afectar entre otras pruebas en la isla de Lanzarote del automovilismo pues va a afectar nada más y nada menos a la tradicional subida de Haría por ejemplo o al rally sprint Tomás Viera que creo que este si no me equivoco es en Tía es el memorial ¿no? sí luego al slalom de Tinajo al rally sprint de Yaisa y al rally isla de Lanzarote que era la prueba digamos más importante de rally en este caso de asfalto ¿no? sí porque no se circunscribe solo al tema de los campeonatos tanto regionales insulares como nacionales de tierra sino que también ya se introduce en todo lo que tiene que ver con los rallies de asfalto ¿no? prácticamente han dado un parón no organizan absolutamente nada supongo yo como consecuencia de la situación de la repercusión que han tenido con esta decisión tan drástica que tomó el cabildo de Lanzarote porque hay que recordar que bueno ellos son vamos a decir que son la la punta de lanza lo que podemos ver de los afectados porque después vemos vamos viendo en cadena no solo la repercusión económica que dices tú que puede tener para la isla de Lanzarote sino hay gente que supongo yo yo no conozco mucho este deporte pero por lógica que haya que ha preparado sus vehículos sus equipos sus talleres móviles sus patrocinios todo relacionado también con la temporada que tenían que afrontar pues todo eso también va cayendo en cadena para abajo yo no sé si han pensado muy bien desde el cabildo de Lanzarote o analizado yo supongo que no la repercusión que puede tener todo esto desde el punto de vista económico pero también desde el punto de vista personal de la afición y desde el punto de vista de tratar con la gente y con los organizadores de eventos etcétera de todas las islas canarias con la no autorización del rally y la de los volcanes tenemos precisamente al representante de Bospor a José Víctor Rodríguez buenas tardes José ¿cómo estamos? no te puedes imaginar pues aguantando con con mucha voluntad bueno en este sentido es un comunicado algunos lo hemos calificado de de drástico ¿realmente no había otra solución? hombre lo que está claro es que no podemos estar a media ahora mismo estamos trabajando cerrando el rally todavía pues recibiendo intentando de cumplir con todos los compromisos económicos que hay del rally eso al club le ha hecho un daño muy importante ahora mismo pues bueno la la liquidez del club está en peligro y bueno y y también de alguna forma los rallies con las los rallies y las pruebas de lanzarote ahora mismo con las condiciones y los condicionantes que hay en el en el en la resolución que ha emitido el cabildo pues están en peligro hasta que eso no esté en claro pues está claro de que nosotros como club por una parte no tenemos liquidez para poder seguir eh afrontando los eventos y por otra parte no estamos seguros de que nos lo vayan a autorizar eh con los condicionantes nuevos que han aparecido en el tema de los permisos medioventales ayer don José Víctor teníamos precisamente a teníamos aquí sentado en el estudio al presidente del gobierno de Canaria don Ángel Víctor Torres y él era muy porque él ha sido consejero de deportes del cabildo de Lanzarote de Gran Canaria y él era muy partidario de las pruebas deportivas y sobre todo de los grandes eventos deportivos en nuestra isla en nuestras islas y concretamente él esperaba que se retomara ese rally la isla de los volcanes y se celebrara en los próximos meses ¿eso ya está descartado? Bueno no hay nada descartado no quiero pero bueno lo que está claro es que ahora mismo no tiene futuro por una parte necesitamos que el cabildo se manifieste sobre todo con el daño económico que han tenido tanto en este caso organizador quizás el principal damnificado somos nosotros pero bueno también los pilotos ya lo ha dicho Federación Española que para poder sentarse a hablar de una nueva fecha habría que recompensar a los equipos que se han trasladado a Canarias y que siguen el campeonato y por otro lado pues habría que decir si no van a dejar de hacer el rally porque está claro que las pistas que tenemos son las que tenemos y siempre hay de alguna forma o otra alguna afección a especies protegidas porque Canarias en general tiene muchas especies protegidas y los sitios por donde pasamos pues pueden afectar está claro efectivamente en eso se refería el presidente del gobierno de Canarias que yo creo que acertadamente dice que si se toma de manera estricta en Canarias en muy pocas islas se podrían celebrar eventos deportivos de esa magnitud Andrés Martinón quería decir Sí, hola José Víctor la pregunta antes estábamos hablando antes de que entrara en antena un poco la cuestión económica no sé si creo que se habla de 200.000 euros ahora me corrige si me equivoco qué cantidades económicas se habían puesto para la organización de esta prueba entiendo no sé si qué cantidades habían puesto ustedes o quién ha puesto el dinero y qué no sé si se van a reclamar unas indemnizaciones económicas al cabildo Lanzarote o a alguien Sí, bueno las cantidades para la organización del rally pues están rondando esas cifras pero y bueno y hay que decir que ya el rally estaba montado todo estaba de alguna manera en marcha por lo que hemos podido disminuir un poquito algunos presupuestos de empresas que colaboran con nosotros y han tenido la atención de un poco identificarse con el problema que tenemos pero las cantidades están ahí a nivel organizativo pero después hay otra serie de cantidades que habría que valorar que son aquellos daños o perjuicios que los pilotos pueden tener por los compromisos de patrocinios o de otros compromisos que puedan tener que al final nos pasa como nosotros nosotros hemos casi celebrado el rally pero no vamos a poder acreditar el rally y no vamos a poder recibir los patrocinios correspondientes que ya teníamos adjudicado al rally llámese de Promotour llámese de Arrecife de Cabildo de Turismo que son patrocinios que van condicionados a la celebración del rally José Víctor ¿qué tal? Buenas tardes yo dos preguntas muy concretas por un lado no solo el daño económico sino el daño moral supongo yo que esto habrá sido un batacazo para la organización para la afición y también para los participantes y después con respecto a la posibilidad de que vuelvan ustedes a celebrar eventos en la isla de Lanzarote o fuera de la isla de Lanzarote porque hemos visto el comunicado y no solo afecta a la isla de Lanzarote supongo que no dependerá solo de esos permisos medioambientales porque no son los mismos que dan los permisos medioambientales en Lanzarote que los que los dan en Gran Canaria y creo en el comunicado dice que han suspendido también dos pruebas en Gran Canaria ¿no? Sí, bueno las pruebas de Gran Canaria nuestras pruebas principales y nuestra prueba señal era el rally de los porcanes está claro lo que hacemos en el entorno de la modalidad de la tierra en automovilismo un poco por mantener esa modalidad porque la necesitamos para que tener después éxito de inscripción en el propio rally isla de los porcanes entonces todo va unido de alguna manera pero está claro que ahora mismo las pruebas hay algunas pruebas que son dificitarias y el club no puede hacerse cargo de esas pruebas dificitarias que estén en Gran Canaria o estén en Lanzarote está claro porque es lo que iba a preguntarle el hecho de que ahora se suspenda todas estas pruebas tanto la de Lanzarote toda la temporada 2022 que estamos prácticamente iniciándola y en Gran Canaria a la organización a ustedes también los llevará a la ruina ¿no? porque ustedes me imagino que un beneficio tendrían que sacar de todas estas pruebas ¿no? no, nosotros no obtenemos beneficio nosotros los recursos que se obtienen para la celebración de pruebas son para emplearnos en las pruebas y en todo caso mejorar las condiciones organizativas o del equipo de organización o sea al final todos los clubes son sin ánimo de lucro y al final no tenemos beneficio si no tenemos los ingresos suficientes para poder soportar las partidas presupuestarias pues está claro que no se se puede asumir en una o dos pruebas pero al final pues no se va a poder seguir con la actividad que tenía prevista Pedro última pregunta si yo reiterando la pregunta que le hizo Jorge antes ante la posibilidad de que hay un cambio de fecha el consejero de deportes ha hecho declaraciones esperando a que su municipio de Recife y su isla Lanzarote recupere esta prueba hay posibilidades hay posibilidades o él ha hablado con ustedes para plantearle la posibilidad de que se celebre esta prueba supongo yo que restarciendo el daño hecho bueno al día de hoy aparte de los mensajes de alguna manera de ánimo que me dan el entorno automovilístico la gente de Lanzarote no oficialmente yo no he recibido ninguna comunicación ninguna cita para poder hablar de este tema sé que el presidente de la Federación de Las Palmas está haciendo cosas y bueno pero a mí como es Vesport actualmente a nosotros nadie nos ha llamado en principio estamos a la espera de que si las instituciones quieren reparar de alguna manera lo que ha ocurrido pues que nos llamen y nos sentaremos nosotros estamos dispuestos a sentarnos y hablar está claro de que no es ninguna pataleta ni es nada o sea es la situación que tenemos y la realidad tiene tenemos que ponerla arriba de la mesa porque si no nos estaríamos engañando es decir que no es también una forma como algunos creen de presionar a las instituciones para que de alguna manera ante un poco el lío que se originó pero no serían las instituciones Jorge perdona la institución el resto no han puesto ningún impedimento que yo sepa es más hay cabreo en algunas instituciones por lo que ha pasado pero me refiero para presionar para que todo el mundo presione para que finalmente se puedan celebrar este tipo de pruebas en la isla de Lanzarote porque ya no solo la temporada 2022 el rally de tierra isla de los volcanes podría peligrar también en 2023 o no pues si está claro de que la actividad de momento tenemos los dos problemas por una parte el problema presupuestario que será más fácil de solucionar pero por otra parte el problema que nos dejen realizar las pruebas o sea pues si tenemos el mismo condicionante medioambiental pues está claro de que con eso no podemos hacer pruebas entonces las instituciones tienen que definir bien qué es lo que quieren nosotros estamos dispuestos en su caso a seguir hablando y ver qué solución le podemos dar pero de momento es lógico que tengamos que el comunicado que hemos emitido hoy que ha sido muy meditado ha sido no un comunicado a nivel individual mío personal sino de todo el equipo de trabajo y bueno eso ha ido en ese sentido bueno José Víctor Rodríguez vamos a ver si tenemos suerte y se pueden seguir celebrando estas pruebas automovilísticas en Canarias sobre todo en las islas de Gran Canaria y Lanzarote para como decía el presidente del gobierno de Canarias ayer son eventos muy importantes para Canarias este tipo de eventos de esta trascendencia un abrazo y mucha suerte gracias a ustedes hasta luego bueno pues como se ve un hombre moderado para mí representa también lo que es la personalidad del canario que en fin que usted imagínese cualquier otra persona el cabreo que tendría que se dice fácil pero es que este rally se viene celebrando desde hace 23 años y se le ponen los problemas en el último momento se le da incluso prácticamente porque lo sabemos que dos días antes de la suspensión oficial o de la no actualización oficial se le daba esperanza de que se podía celebrar a pesar de todos los problemas ayer el presidente del gobierno de Canarias hablaba aquí de que el informe en que la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote se basaba en un informe a su vez que solicitó porque quiso solicitarlo al gobierno de Canarias porque si no no tenía por qué haberlo pero no es vinculante pero que ni siquiera era no no otra vez ni se ha pedido ese informe se solicitó porque quiso pedirse es decir aquí hay una cosa clara más allá que insisto que si se quiere analizar y me parece un debate interesante de que se deba hacer o no hacer este tipo de pruebas en Lanzarote es un debate que se puede hacer y está y tendría para mí pues cierta justificación lo que no se puede hacer es el espectáculo el espectáculo que hemos dado que hemos dado y la imagen de Lanzarote vuelve a estar ya digo a la altura del Betún la verdad que lo has dicho el hombre yo creo que también no quiere lanzar mucho armamento porque todavía se estará negociando y yo creo que también es una medida pese a que él no lo ha dicho tan claramente pero si es una medida de presión es una situación en la que en la que yo no creo yo espero que esto de presión Andrés pero también te digo porque no hay ahora mismo fondo para poder sostener cualquier otra prueba porque esta prueba de alguna manera permitía era como la prueba troncal de todas las demás era la más importante también y la que tenía patrocinadores suficiente como para después poder hacer otras pequeñas pruebas no sé yo espero que también el hecho de que de que se solucione y luego también esas pruebas como dices tú el debate a lo mejor bueno pues dejar ahora al margen un poco los rallies de tierra porque luego el resto de asfalto por lo menos ahí ahí no se van a meter digo yo no sé si puede haber otro tipo de polémicas pero si lo que está claro es que el automovilismo la gente no es consciente pero es el gran deporte en Lanzarote y en Canarias también hay muchísimos aficionados había unos tramos me acuerdo me decía Jesús Machín que se llegaba a ver por 8000 personas ningún espectáculo deportivo ni en la reunión deportiva en un ascenso no sé cuánto fue el partido del Real Madrid ahí fue el único que se pasó a casi 11000 personas pues eso ese debe ser el único caso del resto hay muchos aficionados al automovilismo y me imagino que tendrán un cabreo importante pues ya veremos cómo queda este asunto pero a veces para que vean los efectos que puede tener negativos que pueden tener una medida yo no voy a decir que se adoptara de manera irresponsable pero sí al menos no meditada suficientemente para no conocer las consecuencias que iba a tener mire cuando el presidente del gobierno de Canarias que es un cargo público es del partido socialista dice lo que dijo dijo lo que dijo ayer aquí en estos estudios aquí no estamos hablando de izquierda derecha aquí lo que se está hablando es de todo el mundo tratar de salvar lo mejor posible los eventos que pueden ser positivos de cara a la promoción turística de cara a la promoción del propio deporte y toda la economía que arrastra es que la gente desconoce toda la economía que está directa e indirectamente relacionada se llenan hoteles se llenan bares se llenan restaurantes pero y si no y si no tuviera esos pormenores también esos añadidos positivos también yo creo que hay que buscar la forma de que aunque no fuera rentable que lo es mucho pero si no lo fuera también habría que buscar la posibilidad porque la gente que practica este deporte para los aficionados que hay en la isla de Lanzarote también tienen derecho a poder practicar el deporte sea uno rentable que este lo es pero y si no lo fuera y si no tuviera promoción y si es una cosa que le gusta hacer la gente buscar la posibilidad de sonificar donde se puede hacer y que se busque una alternativa lo que no se puede es ir a prohibir por prohibir ahí estamos viendo parte de la manifestación cuando se no sé si fue antes de suspenderse o después de suspenderse ese fue el mismo día el mismo día por la tarde el mismo día por la tarde la reacción y fue una concentración no organizada sí espontánea espontánea simplemente como por whatsapp cuatro o cinco fueron comunicando que se concentraran en el cabildo que lo ponen como principal culpable de que no se celebre esta prueba y ciertamente es el que no ha dado la autorización pero hay que reconocer que ha sido el área de medio ambiente desde el inicio yo creo porque sinceramente y además eso es totalmente en fin es justificable que cada persona tenga su conciencia y su deseo y la consejera de medio ambiente del cabildo que pertenece a Podemos y ha estado muy vinculada a grupos como ecologistas en acción que fueron los que presentaron esa denuncia las que pidieron las que estaban vigilando y vigilante para que no se celebrara este rally pues de alguna manera desde el inicio yo creo que nunca quiso que se celebrara más allá de informe o no informe todo el mundo sabe cómo se hacen muchas veces los informes si uno quiere a celebrar una prueba o no se puede llegar a un acuerdo se puede poner las recomendaciones para evitar que se suspenda la prueba finalmente pero bueno lo que es curioso es que evidentemente ellos es el área de medio ambiente y el área es de Podemos pero luego sí que bien dice que ellos no fueron que es actividad desclasificada por eso dijo o decimos ayer o el otro día que es tirar la piedra a esconder la mano si tú realmente crees que tal pues al menos sé valiente ante tu decisión política y luego acarrea las consecuencias que tengan pero si luego se le cae al aire de Marcos Vergaz que es actividades desclasificadas sí claro porque la gente Marcos Vergaz es el que tiene que dar la autorización pero de actividades desclasificadas pero evidentemente Marcos Vergaz pues tampoco se va a exponer aquí teniendo detrás a ecologistas en acción teniendo porque estos estaban todos de acuerdo es evidente que todos estaban más o menos de acuerdo para evitar que se celebrara pero no se va a exponer porque si se estaba porque había un informe desfavorable del medioambiente pero no es vinculante lo que no es vinculante es el del gobierno de Canarias pero entonces se hizo un informe en el Cabildo de Lanzarote que sí es vinculante para que no se celebrara claro de todas maneras yo creo que aquí el trasfondo de todo es que no se han hecho las cosas en tiempo y forma porque los informes se ceñían a un momento concreto y a un lugar concreto se tenía que buscar se tenía que haber buscado alternativas y si hubiera habido voluntad política para sacarlo adelante se hubiera sacado adelante porque si otra cosa no pero predisposición por parte de los organizadores de los pilotos y de la afición para dar alternativas hubo de un primer momento evidentemente el que no tuvo o el que no la tuvo nunca fue la concedería medioambiente y el que no puso todo lo que tenía que poner evidentemente el resto del cabildo de lanzarote nosotros hemos tratado a través del gabinete de prensa y también personalmente a través del móvil de Jorge Peña de Podemos de tratar de hablar para que ellos tengan su impresión se puedan defender de todo lo que ha ocurrido pero la verdad es que hemos recibido la negativa como respuesta nadie quiere hablar en Podemos hay un silencio oficial sobre este asunto al menos con este medio de comunicación no sé si con el resto pero lo cierto es que no quiere hablar nadie lo hemos intentado por activa por pasiva pero Podemos en el cabildo de lanzarote mantiene un sepulcral silencio sobre este asunto lo cual desde el punto de vista de la información no lo entiendo cuando Podemos llegó al poder era de los que hablaba de los primeros que decían que criticaban este tipo de cosas cuando lo hacían otros partidos pero es que Podemos cada vez se parece más a esos partidos que ellos tanto criticaban vamos a cambiar de asunto y en este caso Andrés el paro pues parece que da una tregua en la isla de lanzarote sigue bajando en este caso unas 512 personas menos en lo que en comparación al mes de febrero de marzo sí, sí habría marzo sí, bueno es una buena noticia porque no deja ser son 500 personas en lanzarote la noticia es que todavía seguimos teniendo más de 10.000 personas en el paro lanzarote sigue siendo uno de los lugares más castigados la recuperación turística lenta pero bueno ya la estamos notando la verdad que hemos sido llegaron a haber 18.000 claro 18.000 parados que se dice sin contar los más de 22.000 que estaban en ERTE que sí que será la particularidad de lanzarote los que están en ERTE no son parados no, no pero digo pero sin contar que en esta isla estuvo en un momento 30 y casi 40.000 personas sin trabajar pero no se cuentan porque no lo son era el único lugar donde había más ERTE que parados el único lugar en España o sea que quedaba una situación porque decir de parados pero le sumas también los 20 y pico mil o los 20 y poco mil o sea que una situación que es bueno es 500 hombres es una cifra destacable porque vamos bajando con Paco Martínez ¿qué comentaba? Bueno, él comenta por un lado Paco Martínez es el presidente de la Confederación Empresarial de Lanzarote de Lanzarote lo que viene a decir es que que la cifra es buena pero que sigue habiendo mucho parado y luego él está dubitativo sobre las repercusiones que pueda tener la reforma laboral él cree que determinados empresarios incluso off the record me decía que incluso algunos le habían hablado de un número exacto de cuánta gente no habían contratado por el hecho de que sabes que si contratas tienes un carácter indefinido les va a tener unos costes y demás él tampoco lo certificaba pero si dice que puede tener dudas en que en un corto plazo cree que cuando se pase mayo y junio lógicamente llegará una campaña de verano turística vendrá más gente supuestamente se ampliará la contratación pero él tiene esa duda con lo de la reforma laboral pues ya veremos de momento es una buena noticia que hay 500 personas menos desempleadas en la isla de Lanzarote que en el mes de marzo pero es verdad que todavía seguimos teniendo una media de desempleo muy superior a la media de España Canaria en general y dentro de Canaria también seguimos siendo estando por encima de la media con la nueva reforma laboral lo que va a ser más complicado mientras se vaya avanzando en el tiempo más se van consolidando esos puestos de trabajo porque ya no hay discontinuos sino son todos indefinidos y fijos así que evidentemente costará más destruir empleo ¿no? es la única así el dato positivo mientras las cosas vayan bien cuando vayan mal va a quedar más remedio que encarecer el despido pero no va a quedar remedio que echarlo al paro bueno por cierto don Juan Magín cumplió ayer si no me equivoco nada más y nada menos que 106 años yo creo que es una de las personas más antiguas más antiguas más mayores más longevas de la isla de Lanzarote yo diría que sí además está en un estado excelente ¿no? bromea todavía con sus copitas de vino el hombre la verdad que se mantiene con la cabeza bien bien amoblada y la verdad que nos alegramos ya es una noticia anual que hacemos porque al principio no sé cuándo fue el primero con los veintipico o los cien años me imagino que a lo mejor cubriríamos cuando más lo cubrimos fue con cien años con cien años pero ya aquí se le había hecho algo hecho antes con 105 también también hay imágenes también de archivos bueno pues vamos a ver precisamente cómo lo celebró rodeado de nietos y con energía aún para apagar las velas Juan Machín llegó a los 106 años y nos explica a cámara cuál ha sido su secreto yo no he hecho nada para de momento no he hecho nada para artificial para llegar hasta nada yo como todo todavía y vino algún vasito de vino hombre puedo ser dos mejores cuando se levanta lo primero que hace es activarse cuando me levanto me puedo activar los huevos los brazos hacer movimientos con el cuerpo porque me gusta hacer para estar en el cuerpo calientito calientito tiene claro que a los políticos no hay que tomarlos muy en serio y agradece los cuidados de una de sus hijas María Dolores a política no hay que hacerle caso pero que a una remera abraza para ayudarle pero si es mi mozo esta nos comenta que es un fiel seguidor de Lancelo Televisión de la actualidad y cuáles son sus platos favoritos estoy disfrutando es un padre fantástico y él me obedece en todo todo lo que yo le digo él lo hace y me da mucha compañía y de verdad que estoy encantada de la vida si yo la siento ahí en el sillón ya desde que son las dos ya pongo Lancelot porque yo lo veo todos los días cuando salen todos los alcaldes te dicen los nombres de los alcaldes te lees las letras que salen en la televisión él se te queda con toda la movida su potaje le doy crema de verdura le hago pasta le hago sus natillas o sea de todo él te come de todo como un quinceañero así se siente y así de elegante con su sombrero y su corbata nos emplazó para volver a visitarle el año que viene felicidades Don Juan pues muchas felicidades a Don Juan a su en este caso a su hija a María y que realmente de verdad que Dios conserve esa salud de hierro que tiene y demuestra y es humor porque también lo más difícil cuando uno se hace mayor es mantener sobre todo el humor yo siempre digo que la gente se le acaba la mecha cuando a medida que va cobrando o va teniendo más edad en fin Andrés a ver si usted llega a esa edad ojalá en ese estado estaba viendo la entrevista que le realizábamos y me acuerdo que él decía para que vea la dureza de la juventud de esta generación él salía de eso y si tenía que trabajar en algo de construcción en Playa Blanca iban caminando iban caminando tardaban lo que tardaban pero era o sea estamos hablando de que cuando vemos tanta tontería a veces de no iba a decir los jóvenes de nuestra época también y de los míos o de yo mismo y ves a la gente lo que trabajó cómo comió lo que vivió y la verdad que es verdad que antes no nos quejábamos de nada y sufríamos de todo me refiero a esas generaciones y ahora pues por desgracia nos quejamos de todo y hay que quejarse porque hay que quejarse de cosas pero a veces nos pasamos un poco ¿no Pedro? No lo sé yo es que no tengo la de don Juan por cierto el afiliado yo no sé si será el mayor de toda España pero el afiliado del Partido Popular casi más los evos de aquí de la Zarote seguro que es el más los evos y no sé si será el de Canarias casi seguro y de España habrá muy poco del Partido Popular un gallego por ahí sí a lo mejor no pero es difícil cuántas personas hay de 106 años y además que sobre todo lo que es difícil es que que tengan esa edad y que se mantenga con esa cordura y lo que doña Asunción también que cumplía años y la estábamos siguiendo y ya cuando uno pasa la barrera de los 100 ya pasar un año es complicado y la verdad que casi casi mantiene un aspecto físicamente igual que los últimos años que lo hemos venido entrevistando pues nada pues muchas felicidades a don Juan y a su y a su familia Cristo, perdón superar esa barrera con todo lo que sufrimos aquí en la isla de Lanzarote como él decía a lo mejor el secreto es eso no atender mucho a los políticos a los políticos bueno vamos dos minutos a publicidad y vamos a hablar ahora con la consejera del Cabildo de Lanzarote Ariadona González que también es parlamentaria por el Partido Socialista Bueno pues ya está la diputada del Partido Socialista Ariadona González que también es consejera de en este caso de Patrimonio y también de Energías Alternativas Buenas tardes Ariadona ¿Cómo estamos? Hola Buenas tardes Ariadona y de las que no son alternativas creo que también Así de todas Me tocan todas pero realmente ustedes saben que potenciamos muchísimo las energías renovables en el momento de transición en el que estamos La verdad es que metí la pata dije alternativa porque ya parece que las otras no existen y evidentemente todavía existen y son preponderantes en casi todo el mundo Ariadona no te hemos llamado para esto pero hemos comentado la noticia acaba de sacar un comunicado el comité organizador del rally Isla de los Volcanes y comentaba que van a suspender a partir de lo que ha ocurrido con todo este lío de la suspensión y no autorización por parte del cabildo del rally Isla de los Volcanes pues se van a suspender todos los rallies todas las pruebas automovilísticas en la isla de Lanzarote y también Gran Canaria que bueno en Gran Canaria a nosotros no nos afecta tanto pero sí en la isla de Lanzarote ¿Qué opinas? Pues es una mala noticia claramente desde luego nosotros nos reconocen como destino turístico destino sostenible destino deportivo y es una mala noticia y tengo que reconocer que lo que ha pasado con la no autorización del rally y la de los volcanes pues es algo que no nos ha gustado en absoluto y en el que estamos estudiando todo el expediente que es lo que ha ocurrido y ver qué soluciones se pueden buscar para que esa prueba siga celebrándose en la isla en condiciones en las que no se daña el medio ambiente porque la compatibilización de los usos en el espacio público debe ser posible y en muchísimos casos lo es y nosotros creemos firmemente que este es un caso en el que se pueden compatibilizar los usos hay que decirlo claramente para mí por lo que yo sé y por lo que he visto y con lo que he hablado con los consejeros de uno y otro lado es evidente que la posición del partido socialista dentro del grupo no era partidaria celebrar ese rally buscándolo evidentemente encajarlo todo lo que pueda dentro de la legalidad desde luego que sí a mí lo que más me preocupa a mí y a mi grupo político es cómo se llegó a esta situación es decir por qué no se sabía antes o sea dónde si la fecha para celebrarlo en abril coincide con el en mayo perdón coincide con el periodo de dignificación de aves pues no podrá ser en mayo pero podrá ser en agosto podrá ser en julio y esas soluciones y esas opciones habría que haberlas hablado con tiempo para no llegar a la situación de tener que suspender un rally un día antes de la prueba con todos los equipos aquí por supuesto que es una mala noticia otra cosa por eso digo que compatibilizar es importante si había algún tramo que pasase por una zona en la que pusiese en peligro a las especies de la bifauna que viven ahí pues esa zona se reduce se cambia se busca la alternativa y en eso estamos abiertos a buscar alternativas para que esa prueba se pueda seguir celebrando en la isla de Lanzarote y ya para terminar con este asunto esto ha podido crear bueno por lo menos cierta extensión en el grupo de gobierno ustedes gobiernan con el partido de Podemos en este caso va a llegar la sangre al río o se va a quedar en nada nosotros estamos mirando todo el expediente que es lo que ha pasado y se depurarán responsabilidades en el momento que tengamos toda la información y veamos lo que ha ocurrido realmente donde está todo y mientras estemos en el estudio de esa información pues poco más puedo adelantar lo que sí es verdad que quiero incidir en la compatibilización de las actividades en espacios naturales protegidos porque las hemos hecho durante mucho tiempo rodajes de películas de series de televisión de muchísimas actividades de pruebas deportivas no solo el rally sino otras muchas pruebas deportivas que se autorizan en espacios naturales protegidos y ese es el modelo en el que nosotros creemos en el que se pueda utilizar nuestro espacio natural sin afectar a la flora y a la fauna protegiendo la biodiversidad y complementando uso a lo mejor Ariadona eso es un aviso navegante porque creo que ya con la cantante esta que hablamos de la que hablamos las semanas pasadas que tiene una repercusión mundial Kenny o Carol G creo que ya hubieron problemas a la hora de autorizar en ciertos lugares y se tuvo que abortar o sea se grabó la mitad de lo que tenían previsto porque también pasó lo mismo y también precisamente con informes de medio ambiente yo creo que lo suyo es dar opciones si a lo mejor no se puede grabar en un sitio determinado que se pueda grabar en otro y las temporadas y los periodos hay que respetarlos porque no durante todo el año o grabar con unos condicionantes por supuesto o grabar con unos condicionantes como tú dijiste antes que se puede hacer en espacios naturales ciertas cosas hay que ver que actividades se pueden que no lo que tenemos claro es que el espacio natural lo tenemos que conservar porque por eso quieren venir a grabar aquí porque por eso quieren venir a hacer pruebas deportivas aquí porque tenemos unos espacios naturales que valen la pena y hay que conservarlos para que quieran seguir viniendo usarlos dentro de lo que permita la normativa y dentro de lo que permita la compatibilidad con obviamente los recursos naturales la biodiversidad que existe en el espacio también tú fuiste consejera de medio ambiente en esta legislatura y es una consejería muy complicada es una consejería complicada en cuanto a la carga de trabajo que existe es una consejería que hemos dotado de personal teníamos dos agentes medioambientales en el periodo que estuvimos en el que estamos conseguimos aumentar a seis agentes medioambientales más que son necesarios para que esos permisos que se dan con una serie de condicionantes asegurarnos que las empresas concesionarias los cumplan entonces es una consejería que necesita personal y en eso estamos dotándole de personal que ya estamos mucho mejor de lo que estábamos al principio obviamente no significa que estemos en el óptimo pero sí hemos mejorado oye por cierto yo de la última pregunta que le hiciste con respecto a la convivencia con Podemos y como estoy viendo los móviles ¿qué tal esta convivencia también en el Congreso de los diputados? ¿están haciendo los controles? pues están haciendo controles a todos los teléfonos de todos los miembros del gobierno porque la verdad es que es preocupante enterarse de que están espiando al presidente del gobierno a la ministra de defensa igual que también a todos los políticos en este caso independentistas que han espiado entonces ahí hay que buscar y eso es lo que ha hecho el gobierno ponerlo en conocimiento de la abogacía del Estado para que se investigue judicialmente qué es lo que ha pasado bueno hay más novedades está el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta el Juan Magonilla creo que también ha puesto su dispositivo a disposición de los servicios que tiene que mirar en un periódico británico creo que refleja que son casi 400 no no más de varios miles de personas en todo el mundo que están siendo bueno que han hackeado sus teléfonos por cierto en este caso simplemente la ministra Robles que yo creo que es una ministra creo que es de las más valoradas si no me equivoco del gobierno pues ha hecho una defensa encendida hoy a la responsable del CNI del Centro Nacional de Inteligencia si así ha sido lo que ha dicho la ministra básicamente si ustedes tienen pruebas o tienen dudas de que el CNI los ha espiado pónganlo en conocimiento de la justicia y que se investigue que es lo que tenemos que hacer todos que es lo que ha hecho el gobierno de España oye nos están investigando en conocimiento de la justicia y que se investigue quien lo está haciendo y que se esclarezcan los hechos porque eso nos da una inseguridad a todos impresionante pero que es lo que está pasando aquí no solo en España sino como bien comentabas en el resto de países de nuestro entorno están espiando parece ser que están espiando a muchísimos responsables políticos presidentes de otros de otros países de la Unión Europea entonces esto es una cuestión bastante seria que hay que ponerla en conocimiento de los causos adecuados para que se busque que es lo que está pasando a toda la ministra a Merkel creo que también fue en su día también se habló de que estaba hackeado su teléfono su teléfono móvil bueno Ariana vamos con tema de Lanzarote que es para la que te hemos llamado como responsable de patrimonio es verdad que cuando te llamábamos fue hace ya dos semanas y ahora parece que ya no es noticia pero fue por la noticia de la en este caso de la paralización de dos obras de demolición en la zona del Charco de San Gine una concretamente en el propio Charco que el otro día fui a verla porque no sabía exactamente cuál era ya sé es una cosa muy pequeña la verdad y otra en la calle Jacinto Borges realmente la gente lo que ha criticado un poco es sobre todo la de Jacinto Borges porque no sé bueno a menos que tú la habrás visto esa casa pues prácticamente quedan las cuatro paredes nada más ¿no? sí pero vamos a ver una cosa o sea nosotros esa licencia de Jacinto Borges es del año 2019 una licencia que concede Eva de Anta siendo alcaldesa porque va a la Junta de Gobierno de Arrecife pero esa licencia llega ahí perdón esos informes llegan ahí sin tener en cuenta la información que le remitió en el año 2017 el servicio de patrimonio al Ayuntamiento de Arrecife diciendo que había toda una serie de edificios con valores patrimoniales entre el que estaba ese entonces seguro que llegaba hasta ahí porque creo que no llegaba hay informes del intervento que dice que no está claro que llegara hasta esa casa que es casi ya de las últimas que hay las medidas cautelares sí están en el 81 pero las medidas cautelares se adoptan porque se puso en conocimiento a Arrecife que esa vivienda tenía valores patrimoniales se les hace en el 6 les informa en el año 2017 se les informa en el año 2020 en el año 2021 y en el año 2022 de lo mismo porque la relación de inmuebles con valores patrimoniales no ha cambiado entonces nosotros lo que decidimos ya es poner directamente en conocimiento de la alcaldesa de Arrecife la serie de inmuebles que tienen valores patrimoniales para que ella lo tenga en cuenta cuando otorgue licencias porque aquí estamos dejando al ciudadano a los pies de los caballos el ciudadano está viéndose afectado por unas circunstancias que a lo mejor no conoce porque las administraciones no se lo han explicado y ahí es donde yo creo que tenemos el problema pero no se le puede dar licencia de demolición es lo que tú dices porque está afectado porque hay informes del cabildo vamos a ver aquí tienen que pasar dos cosas si el cabildo informa de que eso tiene valores patrimoniales lo que tiene que hacer el ayuntamiento es decirle oiga usted me han pedido una licencia de demolición aquí emita informe patrimonio que patrimonio que emita el informe y que diga si no de esta forma de la otra manera igual que el hotel oriental o sea igual que la librería Lazo igual que la casa que se rehabilita en la plaza de las palmas pero si al cabildo no le dicen el ayuntamiento de Arrecife no le dice oiga usted infórmeme de esto el cabildo no puede informar lo que hace es adelantarse e ir informando al ayuntamiento en el año 2017 en el año 2020 en el año 2021 y en el año 2022 de la lista de inmuebles que hay a la luz del informe que haga patrimonio el ayuntamiento de Arrecife podrá autorizar de esta forma o de la otra o no podrá autorizar pero lo que pasa es que hay que saber que estamos hablando de inmuebles patrimoniales y que en ese caso la opinión y los informes de patrimonio son necesarios más allá de los informes usted conoce la casa o lo que era la última casa ¿usted cree que ahí hay algo que recuperar? sinceramente es que sabe lo que pasa que es que ya mi opinión no vale no vale en el sentido de que si yo tengo un informe sobre la mesa que eso me dice que tiene valores patrimoniales yo no tengo conocimiento en historia en arqueología no tengo conocimiento en muchísimas disciplinas pero tengo gente que los tiene y ellos me informan de algo y mi competencia y mi obligación legal es tomar la medida que tomé a mi me gustaría saber en qué consiste no hay catálogo porque está caducado pero si siguen vigentes no, catálogos existen está el 2004 de Arrecife es el catálogo que tiene vigente que solo tiene 19 viviendas y siguen habiendo 19 y creo que el otro día le comunicaba la intención o instabas al ayuntamiento a que amplíe ese catálogo y después a ver qué contestación me gustaría saber si te han contestado y sobre todo si no puede hacer algo el cabildo de moto propio si el ayuntamiento no lo hace y después lo de la comparación que en el hotel oriental el hotel oriental no es comparable porque al incoar bien de interés cultural ya no tiene el mismo grado de protección y cuál es la posibilidad que hay después de ver también ese informe al que acusabas también al ayuntamiento de Arrecife de haberlo filtrado con respecto a GESPLAN creo que tres preguntas tres preguntas para empezar vamos a empezar si quiere si tienen el mismo grado de protección no, no tienen el mismo grado de protección obviamente el hotel oriental tiene unos valores patrimoniales sobresalientes en relación a la vivienda que está en la calle Jacinto Borges por eso el hotel oriental hemos iniciado una incoación de BIC que es ahora volvemos al informe que le pide el ayuntamiento de Arrecife a GESPLAN vamos a ver el gobierno de Canarias pone a disposición de todas las entidades locales del archipiálogo GESPLAN como una oficina de asesoramiento jurídico a la administración local porque muchas administraciones locales están desbordadas entonces en el marco de esa colaboración es donde el ayuntamiento de Arrecife le pide un informe de GESPLAN y el informe de GESPLAN no puede pronunciarse sobre la conveniencia oportunidad o idoneidad de que eso sea BIC o no simplemente por una cosa muy sencilla porque quien suscribe el informe es una jurista y una jurista tiene conocimientos por supuesto para decir si el procedimiento está bien incoado o no lo está o el procedimiento se está haciendo acorde a la ley o no por supuestísimo que sí pero un jurista no tiene conocimiento para decir si eso tiene un valor patrimonial o no igual que el arqueólogo historiador no tiene conocimiento jurídico para saber si eso lo está haciendo bien o no pues si no lo tiene lo disimulo bien porque creo que si entró en esos valores patrimoniales ¿no? no en lo que entró el informe el informe entró en los valores patrimoniales el informe el informe y una de las cosas que dice el informe porque vamos a ver en este procedimiento hay tres pasos la incoación la tramitación y la resolución nosotros hemos hecho la incoación y ahora estamos en la tramitación y la ley de patrimonio de Canarias nos dice que tenemos que pedir informes a organismos que están contemplados en la ley el museo canario los museos de los museos ahora nosotros haremos eso pediremos esos informes los incorporaremos al expediente cuando la tramitación está acabada se lo enviaremos al gobierno de Canarias ¿quién será? ¿quién será? ¿quién decida si eso es BIC o no lo es? porque lo que es importante aquí que es que esa declaración de BIC no depende de solamente un informe de un técnico del Cabildo sino que tendrá que estar avalado por todos estos informes que van detrás que son personas y entidades especialistas en la materia que no soy yo ni somos los que estamos en esta mesa porque nuestro conocimiento sobre valores patrimoniales es el de una persona normal un ciudadano a pie pero no sabemos si la ventana tiene una moldura de tal tipo si la puerta es del... yo desde luego que no lo sé nosotros lo único que podemos tener el sentido común y uno entender que esto tiene más valores que en fin uno ve el castillo de San José y sabe que no hace falta ser muy ducho en patrimonio para saber que eso es un bien a conservar ¿no? ahora uno ve la casa esa que se está cayendo en el charco de San Ginés que simplemente quedan pues cuatro muros pues evidentemente si fuéramos a hablar solo de lo que somos expertos no hablamos de nada yo por lo menos no he hablado de nada no, por eso digo que más allá de que tú como responsable tú tendrás que me imagino que atenerte a lo que te digan los técnicos ¿no? pero si es verdad que todo el mundo pues tenemos nuestra opinión pues en este caso de neofisto pero que sabemos aplicar nuestro sentido común a las cosas ¿no? no, pero yo lo que quería preguntarte es que el propio y si no corrígeme pero entendí que en ese informe lo que venía a decir es que muchas veces se desprestigia la figura del BIC por muchas veces por el ánimo no de fastidiar sino que yo no creo que ni siquiera sea de fastidiar sino por un ánimo que tiene muchos técnicos de querer proteger todo por protegerlo ¿no? y entonces decía que a lo mejor hay otros valores patrimoniales o otras categorías patrimoniales que son aplicables y no la del BIC sí, eso también dice el informe pero quien podrá evaluar esos van a ser los informes que llegarán paulatinamente con todos estos organismos a los que tenemos que consultar y esos informes son los que dirán si ese edificio reúne condiciones para hacer BIC o no lo reúne es así o sea tenemos que esperar a los informes que van a seguir llegando en el procedimiento de los que tendremos conocimiento y seguiremos debatiendo este tema pero lo importante aquí para mí es independientemente de si es BIC o no es BIC que se permitan hacer cosas que conserve el edificio y eso se permite hacer existe la posibilidad de remontar en ese edificio de ampliar alturas y todo eso existe entonces no es hago un BIC se paraliza la obra se cae el edificio no es un BIC o lo que no lo sea o una vivienda que tenga valores patrimoniales pero que esté en el catálogo insular o en el catálogo municipal de cualquier municipio de la isla que se les permita hacer cosas a los propietarios y eso se permite eso se permite aunque lo estés tramitando se puede actuar en la tramitación aunque lo estés tramitando según me dicen los propietarios se complica mucho aunque lo estés tramitando no no se complica mucho hay que pedir autorización al servicio de patrimonio y el patrimonio tiene que informar lo está haciendo en un mes pero tanto si es BIC como si no es BIC si está en el catálogo si es una vivienda que tiene valores patrimoniales el procedimiento es el mismo es verdad que obviamente cuanto más valor patrimonial hay pues más hay que proteger más hay que proteger pero por ejemplo me llamaba el otro día porque dice no es que Ariagona siempre está diciendo el ejemplo de la famosa librería Lazo la librería Lazo que yo sepa nunca fue declarado BIC no 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 y se ha conservado exactamente y se ha conservado se ha conservado de aquella manera mucho mejor de lo que estaba mucho mejor de lo que estaba inicialmente y que es lo que ha hecho la propiedad hacer un proyecto que el proyecto llegue al Cabildo de Lanzarote el área de patrimonio ha dicho pues por aquí sí por aquí no miren a ver si pueden modificar esto y ya tienen un proyecto que ha sido aprobado por el Cabildo de Lanzarote no se puede hacer esto con el resto de esos edificios pero sin tener que llegar a hacer BIC es lo que quiero decir por supuesto que sí se ha hecho con la calle con la casa que está en la calle Brasil y no es BIC se está haciendo con la casa que está en la calle de Las Palmas y no es BIC se está haciendo en la plaza de Las Palmas perdón en la casa Ovalda se está haciendo en la calle Pérez Galdó se ha rehabilitado una casa en la calle Son Sama se han rehabilitado dos casas y no son BIC qué pasa en el caso del Hotel Oriental oye llegó un proyecto al Cabildo que querían un vaciado interior del edificio y eso no se pudo autorizar porque la planta alta tiene valores patrimoniales importantes igual que en la planta baja se podía hacer prácticamente todo porque allí ya no queda nada en la planta alta no entonces no es posible autorizar un vaciado del edificio oiga haga usted otra cosa se permite una remonta se permite una ampliación no estamos dejando a la propiedad sin poder hacer nada sin poder sacar una rentabilidad económica al edificio nosotros somos los primeros conocedores y somos conscientes de que si un propietario no va a tener una rentabilidad económica no va a iniciar una obra y a lo que a nosotros nos interesa es que el patrimonio se restaure y se conserve entonces en esa casa en la casa en el Hotel Oriental hay posibilidades de hacer muchas cosas que sean rentables y ese es el sentido en el que a nosotros nos gustaría trabajar y cuando no llegas a acuerdos digo en esa segunda planta ¿quién es el que lo quién es el que dirime quién es el que tiene razón y el que no? pues aquí porque la otra parte también tiene técnicos hay técnicos en el cabildo y hay interpretaciones muy diferentes aquí entra la ley de patrimonio que es la que yo tengo la obligación de aplicar para la que soy competente en la materia que tengo ahora delegada que es patrimonio histórico y en la que estoy para hacerlo porque yo no me meto aquí para no hacer nada y no ejercer mis competencias porque eso tiene un nombre y siempre varicar entonces ¿qué pasa en este caso? si no es posible el vaciado del edificio y hay un informe técnico que dice que ese edificio no se puede vaciar y dan otras opciones pues el ayuntamiento de Arrecife tiene que tener en cuenta ese informe técnico antes de conceder una licencia ¿cuál es lo que hace ahora el cabildo? tener que adoptar unas medidas cautelares sobre ese inmueble porque si van a perder valores patrimoniales importantes cosa que también hizo el cabildo de Gran Canaria y la dirección general de patrimonio histórico del gobierno de Canarias en una vivienda que querían demoler en la avenida de las Canteras esta semana la casa Polinario exactamente creo que se llamaba que es un médico muy conocido exactamente bueno la verdad que aquello tiene un valor yo la conozco porque la he visto por ahí es verdad que tiene un valor patrimonial familiar que se llama porque realmente es una casa que evidentemente tiene sus singularidades pero en fin ahora dirán los técnicos porque lo han parado pero de momento no lo han declarado BIC que yo sepa no, no, no a lo mejor no sé no conozco el expediente no, creo que no lo único que lo han parado como ustedes han paralizado las casas ahora de las Acinto Borges 81 sí, sí bueno eso es lo que yo he leído no sé si finalmente lo van a declarar BIC me extraña que lo declaren y nosotros no lo hemos declarado BIC nosotros hemos incoado un BIC quien declara el BIC es el gobierno de Canarias sí, sí, sí la incoación del expediente evidentemente pero haría bueno mira más allá de que podemos haber porque los técnicos no todos los técnicos aplican la ley sino la aplican creyendo una serie de valores que ellos también están condicionados con su propia ideología con su propio pensamiento de lo que creen que es mejor o peor porque esto es así hay un técnico que dice mira esto es una porquería esto no sirve para nada si salvan las paredes ya es bastante y ponen puertas nuevas como eran antes pues también y hay otros que consideran todo lo contrario que consideran que no que hay que intentar pero es evidente que esto es lo que tú antes bien decías muchas veces si se le exige al empresario o al propietario que haga la conservación lo más que pueda pues muchas veces no es rentable y lo que hacen es que terminen en el suelo como está ocurriendo en la isla de Lanzarote pero es que hay proyectos por ejemplo el del mercadillo que yo lo pongo como ejemplo que está realizada por un arquitecto en fin que ya ha hecho otras rehabilitaciones de patrimonio y han salido bastante bien y la verdad que lo que yo conozco del proyecto que me ha podido explicar la arquitecta y lo que yo he visto en fotos y tal realmente es una restauración que vamos difícilmente cuestionable porque mejora todavía mucho más lo que hay y recobra el auténtico mercadillo es verdad que después hay un remonte por la parte trasera del edificio que me imagino que es para que las pérdidas sean lo menos posibles me imagino que ha hecho un propietario lo que digo es este tipo de cosas ustedes no porque sé que la laguna y en que si hay como hay como una especie de tendencia al diálogo a intentar tener políticas proactivas con el propio propietario vamos a hacerlo vamos a intentarle ayuda no crees que de alguna manera hemos fallado y no digo tú ya has muy poco tiempo en la consejería de patrimonio pero en general no hemos fallado en la política de patrimonio de Lanzarote y de Arrecife en concreto yo creo que independientemente de los fallos que se han cometido porque se han cometido fallos en todos en todas en todas digamos las disciplinas que existen en todos los lugares se cometen fallos pero yo prefiero mirar hacia adelante y prefiero centrarme en lo que tenemos ahora yo lo que veo ahora es que se están rehabilitando viviendas en Arrecife que llevaban mucho tiempo en una situación penosa como las que siempre estamos nombrando la librería Lazo la casa que está en la calle en la plaza de las palmas etcétera prefiero centrarme en ese proyecto que por ejemplo dices del mercadillo ese proyecto todavía no nos ha llegado a la consejería de patrimonio cuando llegue se tendrá que sentar el servicio de patrimonio y decir pues mire pues esto sí esto por este lado y que se llegue a acuerdos y es en lo que nosotros trabajamos porque somos conocedores de que nuestro patrimonio lo tenemos que conservar o sea tenemos una deuda muy importante con el patrimonio y me da muchísima pena o sea me encanta caminar por regueta lo entendido es que el del mercadillo al menos la arquitecta lo tenía ya muy apalabrado con patrimonio pues me alegro me refiero que se había puesto de acuerdo en casi todo no lo conozco al detalle no sé en que puede en que puede haber si es que todavía existe alguna discrepancia o no no lo sé pero la intención es que cuanto antes estamos informando mensualmente es decir es muy raro el expediente que se nos quede sobre la mesa y si hay algún expediente de la época pasada de algún ciudadano que no se le ha informado pues aprovecho que estoy aquí para decir por favor que nos llamen y nos digan mira este expediente no está y nosotros nos ponemos a resolverlo bueno vamos a cambiar el tema pero rápido con respecto a la conservación del patrimonio particular yo creo que incluso estabas allí si no había gente seguro estaba el cabildo que dijo que se iba a involucrar el proyecto que presentó el decano o el colegio de arquitectos de lanzarote para intentar preservar el patrimonio sobre todo el de arrecife que es el más dañado que estaba cómo está si se está apoyando o no si se está estudiando si se está haciendo algo y después ir al patrimonio que afecta a los públicos Parque Ramírez Cerda creo que arrecife ha denunciado que se le están poniendo trabas para la rehabilitación de la fuente desde mi punto de vista horrible fuente que hay allí en el Parque Ramírez Cerda pero desde el punto de vista estético lo demás no entiendo y después la Plaza de las Palmas la Plaza de las Palmas es que la pobre ya no es estética es que se está cayendo vale Plaza de las Palmas empecemos por la Plaza de las Palmas el servicio de patrimonio le ha redactado el anteproyecto al Ayuntamiento de Arrecife de la Plaza de las Palmas un anteproyecto que lo ha redactado en colaboración sentándose con los técnicos para ver qué es lo que se podía hacer ahí ese anteproyecto ha sido enviado al Ayuntamiento de Arrecife yo creo que hace ahora un mes y medio o dos meses en el que tenemos que esperar a que el Ayuntamiento de Arrecife nos diga que sí que está de acuerdo para licitar el proyecto y empezar a ejecutarlo porque esa obra la harían ustedes digamos si nosotros la hacemos la obra el cabildo está para ayudar a los ayuntamientos ¿en qué consistiría? porque yo creo que es importante saber es conservar lo que tengo entendido lo que decía que la caliente era conservar prácticamente todo lo que ya había la configuración de la plaza se conserva se le da una solución al aljibe que está debajo se cambia el arbolado porque en esas jardineras no pueden haber plantado árboles de ese porte porque la jardinera se rompe se intenta también reducir la movilidad dejando algún vial solamente en un sentido único o sea embellecer la zona ¿y por qué el Ayuntamiento no dice que sí? pues no lo sé yo estoy esperando a que el Ayuntamiento nos diga que nos contesta eso ahora quiero recordar y espero no equivocarme que la alcaldesa dijo el otro día aquí que el problema era el tema de las jardineras que los técnicos de ellos le decían que las jardineras tal y como estaban hechas antiguamente pues ahora sería imposible plantar nada por eso hay que sacar esos árboles de esas jardineras trasplantar el árbol que se pueda trasplantar y las jardineras tienen el tamaño que tienen y que habrán arbustos quiero decir no caben árboles de mucho porte cabe otro tipo de jardinería adecuada al espacio que pasa en su momento se plantaron árboles porque pues que bien pero los árboles crecen y claro y estamos en la situación en la que estamos eso por la Plaza de las Palmas por el Parque Ramírez Cerda desde ese proyecto se lleva trabajando desde el comienzo del mandato un proyecto en el que se ha sentado el Ayuntamiento de Arrecife en el que se ha sentado el Cabildo de Lanzarote este proyecto es del Ayuntamiento de Arrecife igual que el de la Plaza de las Palmas es del Cabildo de Lanzarote el del Parque Ramírez Cerda es del Ayuntamiento de Arrecife y el equipo redactor de ese proyecto estuvo en contacto con Patrimonio se le dieron soluciones y ese proyecto está prácticamente acabado ¿qué fue lo que se dijo siempre? ejecuten un proyecto perdón redacten un proyecto ambicioso y ejecútenlo por fases porque obviamente no se puede no se puede acometer de una vez la inversión económica necesaria pues empecemos por aquí ¿qué es empezar por aquí? es la fuente vale pero con un proyecto redactado es que no hay proyecto redactado es que no porque creo que lo que decía la alcaldesa es que lo único que iban a hacer era lo que estaba roto arreglarlo que arreglar la fuente claro no pero es que hay más que arreglar la fuente porque lo que sí es verdad que en el Parque Ramírez Cerda eso lleva un proyecto integral que luego se fasee que se fasee pero tenemos que tener claro desde el principio cuál va a ser el resultado final de ese parque porque también es un parque patrimonial es que cuando estamos hablando de patrimonio aquí la cosa se complica y es bueno que se complique para al final tener algo bonito a lo que mirar para poder tener un espacio en el que valga la pena estar esperemos que tengamos algo y que mirar porque muchas veces a veces porque por el tiempo el puente de las bolas el proyecto del puente de las bolas es del cabildo de Lanzarote redactado y pagado por el cabildo de Lanzarote y servido a Arrecife para que lo ejecute ¿con dinero de Arrecife o con dinero del cabildo? la ejecución con dinero de Arrecife por ahora si el ayuntamiento de Arrecife nos dicen mire por favor en el plan de cooperación municipal ejecuternos esto les ejecutamos eso si es que la colaboración es a mano tendida si estamos ejecutando las farolas del barrio de La Salina si vamos a ejecutar la envolvente energética de la casa consistorial si tenemos una subvención de 150.000 euros para gastar en el polígono Altavista 2 en la zona de Ikea en la zona industrial es decir y eso es lo que hace mi área el resto de las áreas del cabildo colaboran mucho con todos los ayuntamientos y entre ellos Arrecife ya nos queda poco tiempo y también queríamos comentar el tema que ayer comentamos también con Ángel Víctor Torre el presidente del gobierno de Canarias que era el tema de las alternativas de las energías alternativas que el gobierno de Canarias pues va reconoció que iba un poco retrasado pero que decidieron a poner las pilas para tratar de sacar lo máximo posible y cumplir con los objetivos que están marcados yo le preguntaba por el tema de Lanzarote y es que ya usted me aclara yo le decía que Lanzarote y Fuerteventura son dos islas que están poniendo entre comillas pega al desarrollo de energía alternativa no porque ustedes estén en contra de la energía alternativa pero no están de acuerdo en los lugares que se quieren colocar no se puede llegar porque esto de alguna manera yo creo que hay que buscar alternativas también para yo creo que no se debe desperdiciar ni un megavatio de energía alternativa por supuesto claro que no se deben desperdiciar megavatios de energía alternativa pero como bien decías tenemos que tener muy claro donde los vamos a colocar por eso estamos intentando tramitar estamos intentando urgentemente tener esas ordenanzas de uso de energías renovables en suelo rústico para saber en qué sitio sí y en qué sitios no y ojalá hubiésemos tenido el documento antes pero la realidad es la que es cuando tenemos una pandemia cuando tengamos una serie de cosas que ha ido ocurriendo a lo largo de esta legislatura pues vamos como podemos pero claro que es importante el despliegue de energías renovables ustedes saben que desde la administración insular lo potenciamos continuamente con una serie de subvenciones dirigidas a los ciudadanos con puntos de recarga rápida que tenemos que ampliar con obras en todos los municipios de instalación de plantas fotovoltaicas y además acabamos de estamos terminando la obra de las luminarias de Mala una obra de una inversión importantísima de millón de euros en el que hemos cambiado todas las luminarias del pueblo a luminarias más eficientes que no contaminan lumínicamente y que obviamente producen o sea son led por lo que son de bajo consumo desde que ustedes llegaron en 2019 fue ¿no? cuando llegaron ¿se ha instalado o se ha aprobado algún nuevo proyecto de instalación de energía eólica o fotovoltaica? los proyectos vamos a llamarlos de dos formas los pequeños y los grandes los pequeños que estamos hablando yo las luminarias no las llamo pequeñas porque las luminarias son millón dos millones de euros tenemos muchos proyectos de luminarias tenemos que comenzar uno en Conil tenemos que comenzar uno en San Bartolomé está pendiente uno en Punta Mujeres otro en Magues o sea tenemos mucho y esos son proyectos grandes porque estamos hablando de millones de euros de inversión además del barrio de las Salinas que ya comenté además de las auditorías energéticas que hemos hecho sobre el alumbrado para ver cómo está la situación eso es por una parte además de todas las plantas fotovoltaicas que montamos en centros públicos en colegios en institutos en edificios públicos o sea es que eso es un continuo de trabajo de la Consejería de Energía ahora proyectos grandes proyectos grandes parques eólicos sí tenemos un nuevo proyecto que es un parque eólico en el Consorcio del Agua por ejemplo ¿qué pasa? tenemos que tener esas ordenanzas en suelo rústico para acabar de colocar los parques los públicos y los privados y las plantas fotovoltaicas hay posibilidad porque es verdad que ustedes han apostado y los anteriores gobiernos por las techumbres o por las instalaciones públicas en los techos sobre todo pero el aeropuerto montó una planta fotovoltaica en suelo como se está también en Fuerteventura apostando por ella y otros lugares yo creo que ese no debe ser el modelo que no pero digo que hay un debate en toda Canarias pero el aeropuerto sigue estando en Lanzarote lo digo porque montaron dos campos de fútbol allí que dicen que precisamente en zonas incluso rústicas pero ya alteradas digamos se podría utilizar sin impacto visual por eso son las ordenanzas necesarias porque esas ordenanzas nos dirán en qué zona de suelo rústico a lo mejor un suelo rústico degradado que no afecte al paisaje que no sea visible cabrá una planta fotovoltaica en suelo por eso es importante tener ese instrumento obviamente nuestro posicionamiento es a techos todo lo que se pueda y en momentos y en casos determinados puntuales en los que no afecta al paisaje en el que el suelo se ha degradado a lo que nos digan las ordenanzas que estamos encargando y la última vez que estuviste nos comentaste que estaban en pleno debate o ya redactando lo que es el plan energético de Lanzarote el presidente del gobierno también hizo alusión a algo de que se estaban ya haciendo también por parte del gobierno de Canarias en algunas islas estaban ellos llevándolo a través de GESPLAN o no sé qué empresa pero en cualquier caso ¿cómo está ese plan de energía de Lanzarote? Pues para nosotros el primer paso son las ordenanzas porque es el instrumento rápido con el que podamos dar una respuesta está más rápida y a continuación viene el plan que ya es un documento mucho más profundo porque no se va a encargar solamente de ordenar el suelo rústico sino ya se ordena toda la isla y ya se habla de las infraestructuras de qué tipo de cuánto hasta dónde y demás entonces ese digamos es los objetivos marcados y la línea el orden de prioridades y la prioridad en estos momentos es la ordenanza y obviamente en este trabajo de ordenanza también se recopila información para el plan de energía porque ya con las ordenanzas sí se puede empezar a dar permiso claro con las ordenanzas no hace falta el plan claro con las ordenanzas ya podremos decir esta planta sí esta planta no en función de lo que diga la ordenanza y ya el plan insular de energía lo que haría es ya digamos marcar todo claro ahí estaríamos hablando ahí estaríamos hablando de un instrumento mucho más potente y ese es el que incorporaría después al plan insular nuevo sí y ese es el que también recogería la ordenanza hecha bueno tenemos más preguntas pero ya no hemos pasado el tiempo bueno pues muchas gracias muchas gracias por aclarar muchas de las cuestiones habrá gente que estará de acuerdo otros menos pero en cualquier caso es la opinión de la consejera de patrimonio y también de energía del cabildo de lanzalota además de diputada por el partido socialista don Pedro Martín muchas gracias por estar aquí y mañana creo que también le toca nosotros no es una amenaza pero a la misma hora estaremos aquí buenas tardes 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.